Philip Kennedy, coordinador de Estados Unidos del Centro de Recursos para Migrantes, integrado por la Iglesia Presbiteriana, a través de la representación del Ministerio Frontera de Cristo, la Organización Civil No Más Muertes y la parroquia La Sagrada Familia de Agua Prieta, dijo que este año celebrarán su sexto aniversario de fundación en esta frontera, otorgando ayuda humanitaria. Hola, buenos días. En el Centro de Recursos para Migrantes estamos viendo la necesidad del migrante que es repatriado o que viene en tránsito de mucha ayuda humanitaria, que viene haciendo la ropa, la comida, la llamada a su casa para decir a sus familiares cómo está. Philip Kennedy también refirió los abusos más frecuentes que enfrentan los migrantes en los centros de detención. Y más que nada en los abusos que vemos que han sufrido los migrantes es en las condiciones de los centros de detención de la patrulla fanatrizia, que durante el verano ponen muy fuerte la calificación, en el invierno ponen muy fuerte el aire acondicionado, que no les dan de comer comida suficiente o comida adecuada durante su estancia, que hay muchas personas en las celdas, tienen un límite de 75 personas y hay 200 personas en la celda. Estamos viendo que no les explican sus derechos, que no les explican los formatos que les dan de firmar. Y todo eso estamos compilando, documentando y hay un informe que junto con No Más Muertes hemos publicado que se llama Una cultura y crueldad y está disponible a descargar por internet en cultureofcruelty.org y exactamente eso explica de los abusos que hemos visto e intenta ver qué son las actualidades que son más responsables y qué es la falta de atención en los Estados Unidos de ser responsables por estas agencias y responder a los abusos. Entonces estamos en los dos lados de la frontera, estamos luchando en pro del derecho del migrante y queremos empujar a los dos gobiernos a mejorar el trato que dan. O sea que el migrante es digno de recibir un trato, un trato digno, un trato respetando sus derechos. Con imágenes de Iván Galás, Parapson TV Canal 4, Robin Beltrán. Parapson TV Canal 4, Robin Beltrán.